Música Para la ladera por el camino viene bailando Agastando las sandalias, la puerera, va levantando Moviendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sojizo claro, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de niegra Tiene cosas de guía, bonita vesca que de esta tierra Baila morena, baila, que tú no bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú no bailas como ninguna Agastando las sandalias, debo de tu locura Baila morena, baila, que tú bailas como ninguna La noche es una nina que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va escorieciendo Alto el de su cuerpo, le pone brillo a esa piel cañera La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de niegra Tiene cosas de guía, bonita vesca que de esta tierra Baila morena, baila, que tú no bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú no bailas como ninguna Agastando las sandalias, debo de tu locura Baila morena, baila, que tú bailas como ninguna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de niegra Tiene cosas de niegra, bonita vesca que de esta tierra Baila morena, baila, que tú no bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú no bailas como ninguna Agastando las sandalias, debo de tu locura Baila morena, baila, que tú no bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú no bailas como ninguna